En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte En el momento en que me va a saludarte